por qué no le echa agua al motor al motor adentro jerry 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 y jerry ¡Suscríbete al canal! y yo lo vi para la mañana con la música y esto es una zona de aquí de amasio donde vienen de la playa de camagüey donde vienen de guaybal bandera y yo la come pinga y el en la tierra y nadie sal de ahí oye y nauri zapas se le doblan zapas se le doblan primo y ya meli y ya meli Se le acabó el agua el tanque